La vanidad La vanidad es un tipo de arrogancia, engreimiento, una expresión exagerada de la soberbia. La vanidad es la demostración de los pasíos existenciales, de las carencias afectivas que hace a la persona pensar y creerse mejor que los demás. La vanidad produce en el hombre una independencia que le hace pensar que no necesita a nadie, ni siquiera de Dios, ya que se tiene a sí mismo y él es lo mejor que puede existir. Lo más importante para una persona vanidosa es su imagen y lo que pretende proyectar a los demás. Son personas que les gusta llamar la atención. En su trato con los demás son autoritarias, insensibles e intolerantes. Lo único importante realmente son ellos mismos y sus opiniones. La vanidad es un pecado grave que subyace de la soberbia, que es su fuente principal, que la crea y la alimenta. Y la palabra de Dios es determinante al referirse a ella. Así dice Yahvé, que no se alabe el sabio por su sabiduría, ni el valiente por su valentía, ni el rico por su riqueza. Quien quiera alabarse, que busque su alabanza en esto, en tener inteligencia y conocerme. Yo soy Yahvé, y mi obrar en la tierra no es más que bondad, rectitud y justicia. Estas son las cosas que me gustan. Palabra de Yahvé. Jeremías capítulo 9 versículos del 22 al 23. San Francisco de Borja tuvo un encuentro con la vanidad que lo hizo conocerla a profundidad. Y resultado de esa experiencia fue su conversión total a Dios. Nos cuenta la tradición que participaba en la comisión de acompañar a Granada el cuerpo de la emperatriz Isabel, esposa de Carlos V, para su funeral. Tal fue su asombro al abrir el féretro y contemplar con horror el cadáver descompuesto y maloliente, que una luz divina lo alumbró y que dándose a contemplar el cadáver pudo contemplar en él a la vanidad del mundo, y cómo ella se desvanecía ante la muerte. Y exclamó, ¿Eres tú mi emperatriz? ¿Eres tú aquella en cuya presencia tantos distinguidos personajes doblaban la rodilla con el mayor respeto? Oh, Isabel, que se hicieron tu majestad y belleza. Y a partir de ese momento decidió consagrarse y servir a Dios que está vivo y que venció la muerte. Así es la vanidad, tan efímera como el tiempo humano que transcurre y se desvanece. Así es la vanidad, de nada sirve y que poco dura, porque al cabo del tiempo ya no queda nada de que van a gloriarse. Es importante para nuestra vida espiritual que desechemos cualquier vestigio de vanidad, ya que nos desvincula de Dios y nos puede llevar a la condenación eterna. Que tu alabanza sea para Dios, que tu esfuerzo sea en conocerlo y servirle a Él, porque todo lo demás es pasajero, es momentáneo y se acaba. Levanto mis manos Cierro mis ojos Para proclamar tu nombre Dios de poder Digno de alabar Señor Gloria y majestad Sean a ti Rey de la creación Por siempre Amén 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 Amén